Les habla el Valentín Elizalde Gusanito Y esta canción la compulsiona que me morí Gusanito Nadie me quiere Todos me odian Me gorme como un gusanito Le corto la cabeza Le choco lo de dentro Quiere con gusanito Nadie me quiere Todos me odian Me gorme como un gusanito Le corto la cabeza Le choco lo de dentro Quiere con gusanito Ahí viene el Kiko Un elefante Se columpiaba Sobre la tela de una araña Como sabía que desistía Fueron a llamar los elefantes Dos elefantes Se columpiaban Sobre la tela de una araña Como sabía que desistía Fueron a llamar los elefantes Ahí viene el Chente Fernández Yo soy El Chente Stai Y saben por qué? Ponte el Chente El Chente Stai El Chente Stai Y esta canción Se la dedico al Indiamarea Toma que toma que toma Toma que toma que Toma que toma que toma Toma que toma que toma que toma Toma que toma que toma No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, sigue. Y así tuvo toda la noche. Lo malo que la noche nomás duró un minuto. ¿Y tú qué me aconsejas, Paquita? Mueve la batidora, mami, mueve la batidora. Mueve la batidora, mami, mueve la batidora. Ah, mueve el culo, ah, mueve el culo, ah, mueve el culo, ah, mueve el culo. ¿Y tú qué opinas, Cantinflas? Oye, este, así, como quien dice, no se está incrementosa. Y tú qué dices, Clavinazo. Mesa, mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no. Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña, eh. Más resorte. No voy a trabajar, 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 no voy a trabajar. Ay, ahí viene el pato, dona al mano. Un batido. Un batido. Ay, batido. Oh, oh, oh. Un batido. Un batido. Gracias.